Maldito Lindano Maldito Lindano Maldito Lindano El silencio de las noticias es total Cuando hay tanto que esconder casi es normal Los culpables como siempre escaparán Dejando a su paso muerte natural Un impacto difícil de acatular O pagar ni una tragedia ni crear Mientras todo el mundo mira hacia atrás En el río la muerte crecía silencio hasta una vez más Y te piensas que estas aguas fueron puras Y ahora ves como la ingenio de Gaúl Porque el gallego es un pesticida Que ensucia las vidas En pederos lamentables que no pueden detener El lindano, piquinosa, fabrico hasta antes de ayer Mientras todos miraban a un lado Y ponían la mano Pueblos con hombre de río Que no pueden confeder Como permitieron que esto allí llegara sin tener Chernobyl Y esté lejos mi brazo hermana querida El silencio en las noticias es total Cuando hay tanto que esconder casi es normal Los culpables como siempre escaparán Dejando a su paso muerte natural Un impacto difícil de acatular O pagar ni una tragedia ni crear Mientras todo el mundo mira hacia atrás En el río la muerte creería silenciosa una vez más Y te piensas que estas aguas fueron puras Y ahora ves como la muerte navega En un bando de papel Porque el gallego es un pesticida Que ensucia las vidas Percederos lamentables que no pueden detener El lindano, piquinosa, fabrico hasta antes de ayer Mientras todos miraban a un lado y ponían la mano Pueblos con hombre de río Que no pueden confeder Como permitieron que esto allí llegara sin tener Chernobyl Y esté lejos mi brazo hermana querida ¡Gracias!